Seamos conscientes y démonos cuenta que una palabra duele más que un golpe. Si ves a alguna persona con algún tipo de enfermedad, alguna condición o algún tipo de problema, no la apartes. Al contrario, intégrala al grupo y apoyámosla sin esperar nada a cambio. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! En estas Navidades, anhelos que estén llenas de amor y paz. Que la gana entre los países culmine y la que paz reina en el mundo. Les desea Amri José Villegas. Llena tu corazón de alegría y sonrisa esta Navidad. Les desea Carelis Gómez. Ser niño es adueñarse de la aventura de combinar los colores para pintar la vida. Sonríe, sueña, disfruta con tus amigos y seres queridos. Feliz Navidad les desea Andrade Olívar. Mi nombre es Megan y les deseo una buena Feliz Navidad. Mi amistad América Latina, les deseamos un Feliz Navidad a todas las familias venezolanas. Porque cada niño especial que llega a nuestras vidas es para regalarnos momentos de amor. Buenos días, mi nombre es Milena y les deseo un gran día. ¡Muah! ¡Feliz Navidad! Me llamo Franceli. Dile no a la violencia, venezolana necesita cambios. Tenemos la diferencia. Me llamo Wilmar y Daday. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad para todos! Me llamo Samia de Sama. Tengo 13 años. ¡Feliz Navidad para todos! Buenos días, mi nombre es Bárbara Acevedo. Mi mensaje para todo el mundo es que tengamos alegría, paz y amor y que llenen ese corazón en esta linda Navidad. Hola, me llamo Génesis Paredes. Le vengo a desear una Feliz Navidad. Me llamo Norelis. ¡Feliz Navidad! Si eres la guerra, si eres el terrorismo, si eres el hambre, si eres el arma, quítate el disfraz y vístete de paz. ¡Feliz Navidad! Les desea Darwin Matos. Amor, respeto, unión, se puede lograr muchas cosas. ¡Feliz Navidad! ¡Desea Greibel y Escampera! Ser humilde y sencillo va de la mano con la belleza del corazón, en ayudar a los demás y proteger al necesitado. Pero siempre tener en cuenta la tolerancia, el respeto y la sinceridad con todas las personas. Les deseo una Feliz Navidad. ¡Gracias! Hola, muy buenos días. Mi nombre es Karen Noropesa. Los niños del mundo queremos un mundo con paz, amor y tolerancia. Que todos los niños del mundo tengan un día y un próspero año nuevo. Muchas gracias. Muy buenos días. Mi nombre es Edgar González y hoy les vengo a dejar un mensaje de aprendizaje. Cuando me preguntaron sobre un arma para contrarrestar el mundo y la bomba atómica, sugerí la paz. La paz comienza con dar una sonrisa, ayudar a los demás. La paz es armonía. Ten un diciembre lleno de armonía, de paz y de amor. Les desea Edgar González. La paz es el camino. No hay camino para la paz. La paz es el camino. Hola, mi nombre es Carly Chacón. Tengo 17 años y mi mensaje va dirigido a todos los ciclos de vida. Ya que es muy importante crear conciencia y valores para conservar el medio ambiente. Por favor, no lo contamines. Aunque a veces lo olvidemos, es nuestra casa. Por eso los invito a cuidar y proteger el medio ambiente a través de la promoción de las 3 R's del reciclaje, que son reciclar, reutilizar y reducir. Dile no a la contaminación ambiental. Dime qué haces tú por ello. Salva la tierra. La solución está en ti. Les deseo feliz Navidad y próspero año nuevo. Gracias. Mi nombre es Raquel. Tengo 13 años. Les deseo feliz Navidad y que para el próximo año haya más amor y unión familiar. No hay paz sin justicia y no hay justicia sin perdón. Debemos aprender a perdonar para crear una mejor sociedad venezolana llena de paz y justicia. Una feliz Navidad le desea a Catherine Briceño. Buenas tardes. Mi nombre es Yolive Moreno. Vengo a dar un mensaje sobre la paz. Para crear la paz hay que dominar los siguientes valores. Respeto, tolerancia, amistad, amor y feliz Navidad.